¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Digital Noticias. Empezamos con información de primera mano para ustedes. Bienvenida Gaby. Gracias Julia, buenos días amigos. Comenzamos con información para ustedes. Municipio de Cuenca declara la emergencia en el Cantón para atender los daños ocasionados por las lluvias y por el desbordamiento de ríos. Veamos. El Cue de Azuay también trabaja de manera emergente en las cuencas hidrográficas que alimentan a las cuatro ríos de la capital y en las carreteras afectadas. Debido a las fuertes lluvias que han caído sobre la zona austral, las autoridades locales declararon el estado de emergencia. Sin embargo, eso no redujo las secuelas viales y humanas, como la destrucción de puentes, casas anegadas y familias damnificadas. Los primeros en adoptar esta medida fueron los integrantes del COE provincial, que resolvió dar una atención emergente a todas las cuencas hidrográficas que alimentan a los cuatro ríos de Cuenca y sus afluentes. Pero también a la red vial estatal que fue afectada en determinados tramos, como el descanso, donde se formó un dique que anegó casas y vehículos. Pero mientras los problemas bajan de tono, las autoridades están tomando medidas de control, como desviar el tráfico por otras rutas. Edi Saúl Moscoso, director provincial de la Comisión de Tránsito del Ecuador, informó que en el descanso, si bien ya no hay problemas de agua, que represada se mantiene un monitoreo constante, esto para evitar nuevos contratiempos. Mientras, desde el municipio local, la declaración de emergencia se tomó recién la mañana del miércoles. El alcalde Pedro Palacios informó que se ha dispuesto todo el contingente de la administración para atender varios frentes. Esto incluye intervenciones en el sector Carmen de Gullo, sur de ciudad, que está incluido en el corredor del río Tarqui, que este fin de semana alcanzó un nivel récord en caudal y altura desde 1999, con más de 300 metros cúbicos por segundo. Asimismo, se mantiene activo un albergue y se dotó de asistencia humanitaria a más de 165 ciudadanos, que conforman 42 familias de los sectores vulnerables. ...del pasaporte, esto debido al incremento en la demanda del documento en los últimos días. Rodrigo Avilés Jaramillo, director general de Registro Civil, explicó que las largas filas son consecuencias de la alta demanda de personas que buscan realizar el llamado turismo de vacunación. Tenemos un incremento de 600 a 900 pasaportes diarios solo en Quito, añadió. Es por esto que en estos días la atención será desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas, sin agendamiento, mientras que los días sábados 22 y 29 de mayo funcionará desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El documento tiene un costo de 90 dólares. El pasaporte es el documento habilitante para viajar fuera del país. En el caso de los Estados Unidos, también es necesario tener la visa vigente. Al momento, no se están tramitando nuevas visas, solo renovaciones. Normalmente, el pasaporte es un documento que se puede obtener en 30 minutos. Sin embargo, el creciente interés por obtenerlo provoca filas de más de dos horas. En 2020, se emitieron 250.000 especies y en lo que va del 2021 se acumulan 151.000 pasaportes entregados a nivel nacional. De acuerdo con cifras de inmigración, en este 2021 han viajado 446.938 personas, de las cuales 152.092 fueron por turismo, siendo principalmente el destino Estados Unidos. Continuamos con noticias nacionales. Asamblea Nacional trabajará de manera presencial en el Pleno y comisiones legislativas. Veamos. El COE Nacional recomendó tomar medidas de bioseguridad y exigir pruebas PCR a todos los que ingresen al edificio del Parlamento. La Asamblea Nacional será la primera institución pública en el país que va hacia el trabajo presencial. Sentenció la presidenta del Parlamento, Guadalupe Iori, tras una reunión que mantuvo con el presidente del COE Nacional, Juan Zapata. Iori Abarca. Se reunió con la autoridad del COE Nacional de Sanidad, el prestigio, la credibilidad y la institucionalidad de la legislatura. Zapata autorizó a la función legislativa trabajar de manera presencial, pero recomendó adoptar las medidas necesarias de bioseguridad, como el uso de doble mascarilla, distanciamiento social, alcohol y la aplicación de pruebas PCR, que permitan advertir de posibles contagios contra la COVID-19. En esa reunión, Iori se comprometió a agilizar el trámite y la aprobación en dos debates del proyecto de la Ley Orgánica para la Gestión de Emergencia Sanitaria por Pandemia, con lo cual se podrán tomar medidas de prevención sin necesidad de un estado de excepción. Mientras que en Guayaquil, anuncia modelo para determinar restricciones, esto luego del término del estado de excepción. Veamos. Se trata del modelo de alertas que dependerá del índice epidemiológico de la ciudad. El COE cantonal de Guayaquil anunció las medidas restrictivas que tendrá la ciudad a partir del 21 de mayo, ya que el 20 del mismo, es decir hoy, finalizará el estado de excepción a nivel nacional. Mediante una resolución, el organismo informó la nueva manera en la que se definirán las restricciones en la ciudad, siempre dependiendo de la situación epidemiológica de la misma. Se establecieron tres niveles de alerta que están determinados por tres indicadores distintos y en cada uno habrá restricciones distintas. Alerta nivel 1 es el más bajo, el nivel 2 es el medio y el nivel 3 es el más alto. Actualmente, por los índices epidemiológicos, el COE cantonal estableció que la ciudad está en nivel 2. Eso significa que existen las siguientes medidas. Prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y moderación en la vía pública. Se regula el expendio en licoreras, depósitos, minimarkets, gasolineras y locales autorizados de distribución hasta las 10 de la noche. Se mantiene el cierre de bares y discotecas hasta nuevo aviso. Regulación de aforo en restaurantes, gimnasios y centros comerciales al 50%. Regulación de aforo en cines y teatros al 30%. Regulación de aforo al 30% y un máximo de 6 horas en velorios de los distintos cementerios del Cantón. Se mantienen prohibidos los velorios en casos de COVID-19, confirmado de acuerdo al protocolo correspondiente aprobado por el COE nacional. Regulación en establecimientos, ya sean hoteles, salones de eventos especializados y centros de convenciones que realicen eventos sociales y corporativos al 30% de aforo y con operación hasta las 12 de la noche. Apertura de canchas deportivas para uso recreativo sin la presencia del público y de acuerdo al protocolo de la Secretaría de Deporte aprobado por el COE nacional. Se aplicará restricción vehicular desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. El nivel de alerta será revisado cada 15 días, cuando se realiza la evaluación de los índices EPD, cafeterías y similares. No obstante, deberán contar con la debida inspección y aprobación de la Dirección de Seguridad y Riesgos del Municipio y del Cuerpo de Bomberos de San Borondón. El COE cantonal señaló que los espectadores, amigos, accidente en Puente Durán-La Pontilla deja un muerto y dos heridos. Veamos. Un hombre murió mientras una mujer y otra menor resultaron heridas debido a un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este miércoles 19 de mayo en el Puente de la Unidad Nacional, en sentido Durán-La Pontilla, en la provincia de Alguayas. De acuerdo a la información proporcionada por el EQ911 de San Borondón, un auto y una motocicleta se impactaron alrededor de las 16 horas 10. Aproximadamente una hora después se confirmó que el conductor de la moto falleció, en tanto que la mujer y la pequeña fueron trasladadas a una casa de salud. El suceso, que fue atendido por personal de Comisión de Tránsito y del Ministerio de Salud Pública, provocó intensa congestión vehicular. Lamentable lo ocurrido. Vemos un accidente más de tránsito en esta ocasión, pues ocurrió en el Puente Nacional. La policía investiga el supuesto suicidio de una mujer. Esto ocurrió en Balsar. Veamos. Fátima Zambrano Rosado, de 26 años, supuestamente se quitó la vida en el sector Bella Alegría del Cantón Balsar, en la provincia de Alguayas. Eso le contó su padrastro a la policía una vez que hizo el hallazgo en uno de los cuartos de la vivienda, donde la mujer residía con su madre, sus hermanos y sus tres hijos. Según el hombre, la mujer estaba suspendida de una cuerda en una de las habitaciones. La policía indicó que al llegar al domicilio, la mañana del miércoles 19 de mayo, encontró a la mujer sin signos vitales, por lo que agentes de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos contra la Vida, muertes violentas y desapariciones de Inacet, esperan el resultado de la autopsia, para de acuerdo con eso empezar con las investigaciones. Personal de criminalística de Daule realizó el levantamiento del cadáver y ese fue llevado hasta la morgue de Balsar. Eduardo Briones, habitante del sector donde ocurrió el posible suicidio, refirió que la mujer era muy trabajadora y alegre, por lo que dice estar sorprendido con la tragedia. Ella era muy carismática, me sorprende todo esto, pero estoy apenado por los niños, se quedan sin su madre, ojalá la policía investigue y así confirmen o descarten el supuesto suicidio, dijo el ciudadano. La policía informó que, al llegar al sitio, la joven se encontraba sola con sus hijos, ya que su madre y familiares hace varios días habrían viajado hasta una finca para cosechar maíz. Varios vecinos dijeron haberla visto hasta las 21 horas del martes 18 de mayo, afuera de la casa, en compañía de su pareja sentimental, con quien compartía unas copas de alcohol. Un caso que llama mucho la atención, Gaby y amigos, y últimamente hemos podido ver casos de suicidio. Ahora, también se especula que puede ser un femicidio con suicidio. Las autoridades deben investigar para dar realmente con la situación que provocó que esta mujer tomara la decisión de acabar con su vida. Porque, como decían los moradores cercanos al barrio donde ella vive, que era una mujer muy alegre, muy carismática, pero muchas veces podemos ver que una persona puede expresarse de esa manera, sin embargo no sabemos cómo está su salud mental y es un tema muy importante que debemos tratar. Nos vamos a un corte comercial y seguimos con más noticias aquí en Digital Noticias. Inicio del Espacio Publicitario Inicio del Espacio Publicitario MEC, innovador sistema de médicos en casa, que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de... Planeta Mamá Planeta Mamá Un programa ideado para nosotras, madres multi-role, que no descuidamos nuestra identidad como mujeres. Acompáñanos a compartir experiencias, a aprender de los especialistas y a celebrar juntas lo auténtico de la maternidad. Porque en Planeta Mamá, la información es poder. Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Gracias por continuar con nosotros, amigos, y seguimos con más información para ustedes. Estado de excepción por coronavirus termina este jueves a las 11 y 59 de la noche. Al hacer un balance, el gobierno lo calificó de positivo. Veamos. Tras 28 días de estado de excepción, este jueves 20 de mayo a las 23 horas 59 termina su vigencia. Fue declarado por el presidente Lenín Moreno desde el 23 de abril a fin de mitigar y reducir la velocidad de contagio del coronavirus y descongestionar el sistema de salud. La medida incluyó un toque de queda de lunes a jueves entre las 20 horas y las 5 de la mañana del día siguiente. De viernes a lunes, un confinamiento extendido desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana del lunes. Además de la suspensión de los derechos a la libertad de tránsito, asociación, reuniones para conseguir resultados alentadores. Y obviamente, a través de un modelo mixto, con participación de la ciudadanía, hemos conseguido estos resultados. Tampoco nos debe hacer sentir triunfalismo. Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia, COE Nacional. Según el funcionario, las incivilidades bajaron un 23% que incluyen embriagos. Hubo disminución en conductas agresivas. Sin estado de excepción, la proyección era unas 580 personas que hubiesen necesitado hospitalizarse. Si las medidas respectivas de circulación hubieran sido entre semana, habría mayor disminución en el número de personas en la lista de esperas para UCI y para hospitalización en la capital. Daniel Simangas, profesor universitario, sostuvo que hay tres requisitos para desconfiar responsablemente. Disminuir la incidencia acumulada de más de 500 casos por 100.000 habitantes. Tener el 10% de casos positivos en pruebas PCR y un índice de ocupación inferior al 35% en cuidados intensivos. Los COE cantonales se harán cargo de los controles desde este viernes 21 de mayo. Gracias por seguir conectados con nosotros. Embarazada lleva un mes cumpliendo arresto domiciliario en una UPC del sur de Guayaquil. Luego de ser desalojada de su casa que alquilaba. Jacqueline L. Quien asegura fue modelo y salió en portadas de diarios locales años atrás. Lleva 32 días cumpliendo arresto domiciliario por el delito de extorsión en una unidad de policía comunitaria UPC de la Floresta 2 en el sur de Guayaquil. La mujer de 36 años tiene 8 meses de embarazo y en la estación le tuvieron que adecuar una oficina con una cama y sobre el escritorio Jacqueline tiene dos puntas de ropa, artículos de limpieza y fruta. La puerta no está con seguro, pues ella sale al baño por lo que una mujer policía está pendiente de ella todo el tiempo. La comida se la compran los policías de ese sector o algunos vecinos. Por varias ocasiones su hermana también le ha llevado comida, pero la familia de la gestante no se ha hecho cargo de ella. La mujer alquilaba un departamento ubicado frente a la UPC, pero fue desalojada. Debía tres meses de renta. Hace un mes, luego de que violara el arresto de domicilio y saliera de su casa con un amigo, a bordo de una camioneta, fue que se suscitó esto. Según la policía, forceguió con la mujer policía que estaba fuera de su casa y se escapó, pero 30 minutos después fue hallada y la presentaron ante el juez. Jacqueline asegura que estaba ofuscada, estresada, que tenía ganas de lanzarse por la ventana, pues desde noviembre está con la medida alternativa que le prohíbe salir a la calle porque se la investiga por delito de extorsión. Ella explica que había terminado la relación con su pareja y padre del bebé, que espera, y que éste se había llevado su celular. La embarazada sostiene que el hombre usó su línea telefónica para hacer varias llamadas para extorsionar a un funcionario. La víctima puso la denuncia y Jacqueline y el padre de su hijo fueron llevados ante un juez. El hombre está en la penitenciaría, mientras ella espera el proceso penal desde la UPC. Pues el juez ordenó hace un mes que al no tener un hogar se la mantenga en el retene. Jacqueline tiene dos hijos más. El segundo es hijo del hombre que ahora está preso. Y aunque la DINAPEN hizo la entrega formal de los menores a la madre de Jacqueline, la embarazada asegura que los niños fueron separados y están ahora con sus abuelos paternos. Ella está por cumplir 32 semanas de gestación. Indica que no ha recibido atención médica y que no duerme bien, pues durante las madrugadas llegan detenidos y hay mucho escándalo. Por eso aprovecha las mañanas para descansar. Al mediodía de este miércoles, el juez que lleva el caso de Jacqueline ordenó que la mujer sea trasladada hasta una casa de hogar ubicada en el distrito Esteros. Indicó un policía de ese sector. La policía ya analizó el sitio para asegurarse de que la gestante no escape nuevamente y pueda enfrentarse a la justicia cuando haya tenido a su bebé. Existen aún vacantes ministeriales en gobiernos de Lazo. Veamos. A cinco días de que Guillermo Lazo asuma el poder, todavía hay vacantes en los que será su gabinete ministerial. O al menos la información se ha hecho pública. El último anuncio es que Vicente Tallano Álvarez ocupará la gobernación del Guayas. Esto luego de que la ruptura de la alianza es el tercer gobernador que se anuncia y todavía faltan 19 más. Más el titular del Consejo de Gobierno de Galápagos. El presidente electo, de distintas maneras, ha presentado a quienes ocuparán los ministerios de Economía, Salud, Educación, Defensa, Vivienda, Inclusión Social, Cultura, Telecomunicaciones, Turismo, Ambiente, Deporte, así como a la Secretaría de Derechos Humanos y al Secretario de Educación Superior. Resta por oficializar los nombres de quienes estarán en los ministerios de Gobierno, relaciones exteriores, trabajo, energía, minas y petróleo, producción, transporte y obras públicas, así como de las personas que estarán al frente de la secretaria, general de la Administración Pública, la Secretaría Jurídica de la Presidencia y la Secretaría General de la Presidencia de la República. En noticias locales, Universidad de Guayaquil aclara que no cobra valores por matriculación a estudiantes regulares. La Universidad de Guayaquil detalló que no se encuentra cobrando ningún rubro por concepto de matrículas a estudiantes regulares que cursen o estén por ingresar a carreras de tercer nivel o grado, tanto en los periodos académicos ordinarios como extraordinarios de la Institución de Educación Superior. No obstante, citando la gratitud de la educación pública amparada en la Constitución, el Centro de Estudios aclaró que los únicos cobros que se ejecutan corresponden a quienes perdieron definitivamente el derecho a la gratuidad, al reprobar en términos acumulativos más del 30% de las horas correspondientes a las materias o que lo perdieron de manera parcial y temporal. La medida también se aplica a los estudiantes que hayan reprobado una o varias materias, además a quienes no se hayan matriculado en el 60% de las asignaturas que el plan de estudios les permita tomar en el periodo académico o respectivo. El estudiante podrá recuperar el derecho a la gratuidad total cuando apruebe todas las materias que reprobó, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Matrículas, Aranceles y Derechos de la Universidad, aprobado en el 2020. La institución aseguró que pedirán al Consejo Superior Universitario una prórroga en el pago de esos valores para que sean cancelados sin afectar la continuidad educativa de los universitarios. En los últimos días, varios estudiantes reclamaron por los excesivos valores que se estaban cobrando por concepto de matriculación en el nuevo periodo académico. En redes sociales de la institución se multiplicaron las quejas. Gabi y amigos, acotando a este tema, porque en realidad ayer se suscitó bastantes reclamos, bastantes situaciones se suscitaron respecto a que han subido los rubros de pagos de matriculación. Eso llamó la atención porque es una universidad pública. Así es. Entonces, ¿dónde está la gratuidad de la educación? Eso es lo que iba a decir Julia. Hay que tener bien claro. Sí, es una universidad pública. En las universidades públicas todos sabemos, todos tenemos el conocimiento de que no se cancela ningún valor. Pero, ¿qué pasa? Cuando las personas reprueban un semestre, reprueban ya sea una materia, necesitan al siguiente semestre, obviamente les van a cobrar un valor. Y eso es lo que algunos alumnos están reclamando. Entonces, hay ahí una falta de comunicación por parte de la institución porque los alumnos y familiares se quedan sorprendidos con el rubro que deben cancelar para poder matricularse. Entonces, hay que mejorar ese aspecto para que ya no existan más inconvenientes al respecto. Producción indica si ya tenemos aquí en el estudio a médicos en casa. Después del corte. Después del corte comercial, vamos a conversar con los doctores que nos acompañan todos los jueves aquí en Digital Noticias. Regresamos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Todo mayo, sorprende a mamá con lo que más le gusta. Ven a Mueblerías Palito y elige el regalo que ella se merece. Tenemos salas, comedores, dormitorios y complementos. Llévatelo todo con tu crédito directo, sin entrada, sin garante. O con tu tarjeta de crédito favorita, a 12 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Mueblerías Palito, excelencia en muebles. Un pueblo responsable con su futuro de gloria debe empezar identificando los temas de su propio desencuentro. Para superar obstáculos, para respetar posiciones diversas y hallar ese punto de encuentro. Aquí, en Encuentros con Ernesto Monge, dialogaremos con personajes referentes de la economía y política nacional, que actualmente están apostando por un Ecuador mejor. Con ellos podremos expresarnos libremente, para opinar e intercambiar ideas, y así, promover el cambio en nuestro país. Acompáñenos en Encuentros con Ernesto Monge, todos los viernes a las 9 de la mañana, por su canal TV Digital. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Gracias por seguir conectados con nosotros. Como todos los jueves, tenemos aquí a MEC, Médicos en Casa. Con ellos vamos a tratar acerca del COVID-19. Sin duda alguna, es un tema muy amplio y pues vamos a salir de muchas dudas que todavía siguen existiendo. Tenemos ya aquí en estudio, producción indica si le damos paso a la doctora Carla Montao. Gaby, tú no habías tenido la oportunidad de conversar con Médicos en Casa, porque recién te integraste con nosotros. Pero te comento, todos los jueves, nosotros gracias a Médicos en Casa, podemos conocer más acerca de qué se suscita sobre la COVID-19. Sabemos que es un tema extenso. Cuando nosotros tenemos COVID, sabemos que debemos seguir un tratamiento médico, pero de pronto no somos medicados correctamente o nos automedicamos. O también lo otro, Gaby, algunas creencias que se tienen al respecto. Así es, he escuchado muchísimas creencias que si te tomas esta agüita de tal, que si te tomas esta pastilla de tal, pero no, para eso cumple la labor médica con nosotros de podernos guiar y poder hacer las cosas correctas, diciéndonos qué debemos de tomar o qué vacuna es la mejor para podernos aplicar. Entonces, Julia, excelente que la doctora Carla nos esté acompañando hoy aquí en el estudio. Así es, tenemos ya aquí en el estudio a la doctora Carla Montalvo. Estamos esperando que producción nos dé el paso con ella para conversar. Uno de los temas que vamos a tratar es los cuidados que se deben mantener tras recuperarse del COVID-19. Porque, ok, pasamos COVID, pero no, sí pueden quedar algunas secuelas. Y eso debemos conocer a ciencia cierta cómo poder manejar esta situación para no caer nuevamente en COVID. Porque hay casos en que vuelves a contagiarte. Así es. Así mismo, otro tema que vamos a tratar es cuánto alcohol se puede beber después de recibir la vacuna contra el COVID-19. Imagínate. Bueno, ya tenemos aquí en el estudio a la doctora Carla Montalvo. Bienvenida, doctora Ana. Muchas gracias por la invitación al canal. ¿Cómo está, doctora? Le comento. Tenemos muchas preguntas al respecto. Una de ellas es qué cuidados debemos seguir o mantener tras recuperarnos del COVID-19. Pues bien, uno de los cuidados o de los principales consejos que yo le voy a dar es el uso de la mascarilla. La cual la debemos usar antes, durante y después de la infección. Y así no tengamos la infección, obviamente, es uno de los principales consejos que debemos seguir siempre. Ahora, sabemos que esta infección o esta enfermedad afecta muy diferente a las personas de una misma familia o incluso de la comunidad. Hay personas que presentan un cuadro leve, un cuadro imperceptible, un cuadro moderado o severo que suele llegar a una hospitalización. Y si bien lo dijeron, hay personas que presentan secuelas, otras no. No, esto difiere avanzando en las personas. No siempre es igual en cada persona. Estas secuelas se pueden mantener a lo largo de semanas o incluso meses. Entre las principales que se han encontrado en muchas personas son la agitación, la debilidad, la sensación de ahogo, la tos, la falta del gusto, la falta del olfato. Entonces, lo que hay que saber es que a pesar de que alguna persona haya presentado un cuadro leve, un cuadro moderado o severo, el cuidado siempre va a ser el mismo, ¿no? Las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, el lavado de las manos, el alcohol y el distanciamiento social que se tiene que tener entre una y otra persona que no sea del miembro de su familia, ¿no? Excelente recomendación, doctora Montalvo. Y otra consulta, ¿cuánto alcohol puede beber después de recibir la vacuna contra la COVID-19? Bueno, ese tema es muy interesante, ¿no? Porque siempre me preguntan o nos preguntan los médicos esto de aquí, ¿no? Que sí, ¿qué tanto alcohol o si puedo beber alcohol? Bueno, realmente la pregunta sería, o la respuesta correcta sería, depende de la cantidad, ¿no? Porque vamos a tener limitaciones entre la ingesta moderada y la ingesta severa, ¿no? No se reportaba exactamente si es que la ingesta moderada de alcohol vaya a interrumpir o interferir en la inmunidad que se da tras la vacunación del COVID-19, pero sí suele haber afectaciones cuando la ingesta se torna de forma excesiva. Quizás no a corto plazo, pero sí a largo plazo que va a interferir en la inmunidad y en los procesos biológicos del cuerpo humano. Ahora, para definir una ingesta moderada de alcohol, se habla entre hombre y mujer. El hombre es hasta dos bebidas al día y en la mujer una bebida al día. Es decir, que si nos pasamos esta cantidad, estamos bebiendo en exceso. Y este exceso va a alterar, sí, en la inmunidad conferida por la vacuna. Aparte que recordemos que tras la ingesta excesiva del alcohol, viene lo que es la resaca. Y por ende, si estamos vacunados, vamos a maximizar todos estos síntomas. El dolor de cabeza, el malestar, las náuseas, incluso fiebre. Entonces, la recomendación sería que si van a beber alcohol, sería de una forma moderada. O mejor no, hasta que la vacunación o el proceso se termine, ¿no? Al referirnos al proceso, doctora, ¿quiere decir cuando pasen los 21 días de recibir la dosis? ¿O cuando hayamos recibido ya las dos dosis y pase ese periodo? Las dos dosis y se pase este periodo, que suele ser entre dos a tres semanas después de la segunda, ¿no? Ok, mucha atención con eso, Gaby. Sin duda estamos en tiempos de pronto que ya vemos que no estamos combinados, nos queremos reunir, queremos ir a beber alcohol. Hay que tener mucha atención. Entonces, si usted ya recibió las dosis con la ingresa de alcohol, que sea moderada, como nos dice la doctora Carla Montalvo. Doctora, también queremos conocer cuáles son los errores comunes que debemos evitar si ya nos vacunamos contra el SARS-CoV-2. Por ejemplo, doctora, se decía que una vez vacunado, como usted lo decía, y algo que ya podemos salir de las dudas, era el tema del alcohol. ¿Hay que cuidarnos también en la alimentación de pronto? ¿O qué errores podemos cometer sin darnos cuenta después de ser vacunados? Bueno, sí, la alimentación también tiene mucho que ver aquí, ¿no? Porque obviamente no vamos a comer muchos alimentos excesivos, en grasa, que tengan poca cantidad de nutrientes, vitaminas. Entonces, sí va a influir, no solo cuando estamos enfermos o no solo en la vacunación, sino incluso antes o después de la misma. Entonces, sí interviene. Pero, otros errores es que uno vacunado puede bajar la guardia. Y no es así. Como ya hemos visto, hay mutaciones, ponen de nuevas cepas, que si nosotros no vacunamos, igual podemos estar expuestos a estas frotas infecciones. Entonces, quizás no de forma grave o severa, como se ha visto, pero podemos estar expuestos y de esta manera contagiar a las personas más vulnerables de nuestro entorno. Entonces, siempre las medidas de bioseguridad. Siempre las medidas de bioseguridad, como lo indica la doctora, por favor, no quitarnos la mascarilla, porque nosotros podemos estar ya vacunados. Sin embargo, hay personas vulnerables que aún no han recibido la vacuna y no sabemos cuándo esto vaya a acabar. Así que, por favor, a usar las mascarillas, ponernos alcohol, lavarnos las manos, que es más importante. Y, en fin, doctora, hay otra duda que Gaby la tiene y va a consultar respecto a un tema muy controversial también. Sí, 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 sí. Personalmente, no les aconsejo que beban o que usen productos con dióxido de cloro, porque no hay estudios científicamente ni avalados que digan que esto va a prevenir que usted se infecte o que si ya está enfermo vaya a servir para el tratamiento. Más bien, puede traer complicaciones severas en diferentes órganos del cuerpo humano. Pero, sin duda alguna, vemos que hasta incluso en redes sociales pues venden dióxido de cloro y hay personas que tienen esa creencia, ¿no? Y así escuchemos testimonios o, sobre todo, escuchemos la información de los médicos que esto no efectivamente va a curar la COVID-19, pues, siguen habiendo casos, ¿no? Ya depende mucho de uno si queremos o no tomar las recomendaciones médicas. Doctora, en el tema del ejercicio físico, ahora los gimnasios pues ya reaperturaron. Bueno, comentenme si debemos ponernos la mascarilla para hacer ejercicio físico. Bueno, realmente no deberían ponerse la mascarilla porque al utilizarla más bien van a dificultar la respiración. Puede producir una hipoxia. Aparte, que al momento en que uno realice ejercicio físico suda, entonces va a humedecer la mascarilla y por lo tanto no va a ejercer la función protectora. Entonces, ¿qué debemos hacer mientras hacemos ejercicio físico? Es mantener la distancia de dos metros de la otra persona que se está ejercitando. Pero no deberíamos usar la mascarilla porque más bien puede también ser transmisible, tras la transmisión de infecciones víricas o bacterianas y no solo del COVID-19. Entonces, no les recomiendo usar la mascarilla durante el ejercicio físico. Mantener la distancia sobre todo y es muy importante, sobre todo si nos encontramos pues en un gimnasio, ¿no? Si vamos a trotar, doctora, igual tenemos que usar la mascarilla, ya hablando en exteriores. Tampoco, o sea, no la van a usar porque si van a trotar, se entiende que no van a trotar al lado de otra persona, ¿no? Siempre manteniendo la distancia. Ahora, si ya dejaron de hacer el ejercicio y quieren hacer otra actividad, pues ahí sí tendrían que usarla. Pero mientras están realizando el ejercicio, corriendo, las pesas, trotando, la bicicleta, no la deberían usar. Porque más bien van a traer consecuencias a nivel de salud. Así que no hay que usar la mascarilla si realizamos ejercicio físico. Doctora, para finalizar la entrevista, queremos que aprovechemos este medio, este momento indicado para dar recomendaciones generales con respecto al tema de las vacunas. ¿Qué hacer una vez que ya recibimos las vacunas? ¿Será la primera o segunda dosis? ¿Algo que podamos reforzar del tema general para que nuestra audiencia, nuestra comunidad digital, aquí de Digital Noticias, pues pueda tenerlo claro? Bueno, luego de la vacunación, las medidas generales que yo les podría decir. Primero, la bioseguridad, ya que con o sin vacuna debemos mantener la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, porque de todas maneras es un ámbito que recién se está estudiando. O sea, no ha pasado mucho tiempo como para estar al 100% seguro de esta efectividad. Segundo, siempre tener medicación prescrita por su médico en el caso de presentar efectos adversos a la vacuna, que pueden ser muy comunes con cualquier tipo de vacuna. Así como unas personas no presentan nada, hay otras personas que son más susceptibles a presentar efectos adversos, pero siempre bajo la prescripción médica. De acuerdo, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos. La esperamos el próximo jueves para poder terminar con dudas que hay respecto a la COVID-19. Ya estamos en un proceso de vacunación. Entra un nuevo gobierno que ofrece vacunar a todos los ecuatorianos en un tiempo determinado. Así que debemos tener muy claros todos los datos respecto a la vacunación. Es también deber de nosotros informarnos y cuidarnos. Si nos vamos a informar, que sean por medios oficiales, como en Digital Noticias, que estamos encargados de siempre invitar a especialistas que nos ayuden a terminar con esas dudas y inquietudes respecto a la COVID-19. Nos vamos a un corte comercial. Tuvimos aquí a la doctora Carla Montalvo de MEC, Médicos en Casa. Regresamos con más información para ustedes. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. PublisApp. Soluciones de impresión digital que te trae la industria publicitaria. Impresión de calidad al instante para interiores y exteriores con la mejor tecnología en el área publicitaria y diseño. PublisApp. Imprime con equipos altamente eficientes que te da la imagen perfecta de tu marca, servicio o producto. En gigantografías, vallas publicitarias, roll apps, material promocional, letra con PublisApp. Estamos preparados para hacer crecer tu negocio y aumentar el consumo de tus productos. Con la asesoría personalizada y garantía en todas tus impresiones para posicionar tu marca en el mercado. Ubícanos en Sucre 2301 y Tunguragua. La salud es el principal pilar de nuestra vida y pensando en su bienestar les traemos un programa diferente en diálogo. Es el espacio dirigido a ustedes de manera profesional con temas de salud variados y relevantes. Tendremos como invitados a reconocidos profesionales en el área de la salud. Pediatras, neumólogos, infectólogos, nutricionistas, entre otros. Un programa con información actualizada y consejos médicos. Que aportarán de manera eficaz la mejor comprensión de las enfermedades y sus alternativas de tratamiento. Soy la doctora Fanny Soto y los espero a todos ustedes los miércoles a las 11 de la mañana aquí por tu canal TV Digital. Hola amigos, soy el doctor Darwin Vargas. Bienvenidos a Mundo Animal. Un programa enfocado a la atención integral de sus mascotas. Trataremos sobre sus cuidados, alimentación, enfermedades más comunes, diagnósticos y tratamientos. Eso y más aquí en Mundo Animal. También tendremos como invitados a expertos profesionales que sumarán para que sus mascotas tengan la atención de calidad que ellas necesitan. Responderemos a sus preguntas porque aquí en Mundo Animal cuidamos de la salud y el bienestar de sus mascotas. Sintonícenos todos los jueves a las 9 de la mañana por su canal TV Digital. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más noticias amigos. Balnearios de Salinas y General Villamil Playas estarán habilitados luego del final del estado de excepción. Veamos. En los balnearios de Salinas y General Villamil Playas se permitirá el acceso de bañistas una vez culminado el estado de excepción, que coincide con el inicio del fin de semana y el feriado del 24 de mayo. El ingreso a las playas de Salinas será limitado desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas, a partir del fin del estado de excepción. No obstante, el Calvildo mantendrá el control de las medidas sanitarias, entre esas la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas. En tanto, el COE de Playas sesionará este jueves 20 para oficializar las restricciones que se aplicarán en los balnearios para continuar con los controles a las medidas sanitarias contra el COVID-19. Dentro de las resoluciones preliminares, que aún se manejan de manera extraoficial, el COE de Playas permitirá el ingreso a los balnearios de su jurisdicción, con restricción de aforo, de consumo de licor y horarios que se están definiendo. En 16 provincias del país termina el estado de excepción focalizado a las 23 horas 59 de este jueves 20 de mayo. La mesa del Comité de Operaciones de Emergencia del COE Nacional adelantó que no se solicitará una ampliación de esta medida, que restringe las libertades de movilidad y de reunión. Por ello, cada COE local determinará las medidas que se adoptarán dentro de sus jurisdicciones. Mucha atención Gaby y amigos, si bien es cierto ya las medidas de restricción terminan, ya no hay un confinamiento, pero debemos ser responsables. Lo que siempre les decimos y no nos vamos a cansar de decir, porque como medio de comunicación es nuestra responsabilidad. Como escuchamos a la doctora Carla Montalvo en el bloque anterior, no debemos terminar con los protocolos de bioseguridad, pero ya depende de cada uno. Así es mi querida Julia, por favor, responsabilidad amigos. Ok, van a la playa, pero no ingerir bebidas alcohólicas, utilizar la mascarilla constantemente, llevar su alcohol, por favor el distanciamiento, cuidémonos. Es algo que yo siempre reitero todos los días, cuidémonos y cuidemos a los nuestros, porque nadie quiere tener a un familiar enfermo de COVID. Así que por favor amigos, mucho cuidado con todas las medidas que se están indicando ahora. Así es, así que mucha atención, a disfrutar de una manera sana y cuidándonos, siempre manteniendo el cuidado de nuestra familia y de las personas que amamos. Pensemos en todo, somos un Ecuador unido, hay que pensar en todo. Esto ha sido todo por hoy aquí en Digital Noticias. No se despeguen de la señal de Canal TV Digital, porque se viene el estreno de Mundo Animal. Ustedes que son amantes de los animales, sin duda alguna, les va a encantar este programa. Nos vamos ya a conectar con Mundo Animal. A las 9 en punto empieza el programa estreno. Tendrán una invitada muy especial, una psicóloga, y con ella el doctor Darwin Vargas, quien es el director y conductor del programa, van a analizar cuáles son los beneficios psicológicos de tener una mascota, sobre todo en niños. Así que no se pierdan Mundo Animal. Gaby, gracias por acompañarnos. Gracias amigos. Hasta luego. Hasta mañana, que pasen bien. Hola amigos, soy el doctor Darwin Vargas. Bienvenidos a Mundo Animal. Un programa enfocado a la atención integral de sus mascotas. Trataremos sobre sus cuidados, alimentación, enfermedades más comunes, diagnósticos y tratamientos. Eso y más aquí en Mundo Animal. También tendremos como invitados a expertos profesionales, que sumarán para que sus mascotas tengan la atención de calidad que ellas necesitan. Responderemos a sus preguntas, porque aquí en Mundo Animal cuidamos de la salud y el bienestar de sus mascotas. Sintonícenos todos los jueves a las 9 de la mañana por su canal TV Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!